A la calle López, bienvenida a Rincón Águila, al canal más americanista de YouTube. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Bien, aquí muchas gracias por aceptar la invitación. Un poquito triste, un poquito triste, hay que aceptarlo porque vimos una imagen ahí en tu Instagram que no nos gustó para nada, la verdad. Ya, te nos andas despidiendo. Ahorita vamos a platicar de ti para que te conozca la gente, que te recuerde, por supuesto los americanistas que te vieron jugar. Oye, ¿cómo ves esta playera? ¿Te gusta? Me gusta. Oye, me puse de gala para ti, ¿no? Sí. Embajadora de Innova Sport. Así es. Oye, embajadora de Innova Sport también, dicen por ahí. ¿Cuándo es? Embajadora de Innova Sport, dicen por ahí. Así es, andamos aquí de embajadoras, estándole con todo y promocionando una de las mejores marcas de México. Así es. Oye, también licenciada en enfermería. Licenciada en enfermería. Sí, y de la UNAM, obviamente, de la mejor universidad de México. Exactamente. Que, por cierto, feliz cumpleaños antes de todo, ¿qué tal si no te vemos ese día? Pero feliz cumpleaños, 17 de junio del 94. Gracias, aún faltan 14 días. Sí, faltan dos semanitas casi, pero antes de todo, felicidades. Gracias, gracias. Ahí espero los regalos, ¿eh? Claro que sí. También esperamos también que nos aceptes una segunda entrevista después. Ya platicaremos de eso. Oye, vamos a platicar un poquito de ti, de tu infancia, de tu infancia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la infancia de Ana Karen López? Creciendo con el fútbol y el básquetbol. A ver si estoy mal. Sí, no, no estás mal. Jugaba los dos deportes al mismo tiempo. Jugabas también con hombres, ¿no? Jugabas fútbol con hombres. Te llevabas ya bien, como debe de ser. Aquí no hay de que los hombres nada más. También se pueden jugar las niñas, ¿cómo no? Sí, empecé jugando con niños en una filial de pumitas. Ahí estuve dos años y pues después ya estuve en una femenil. Así es. En el club también, ¿el club Andreas o Andrea? ¿Cómo se llamaba ese club? Andreas Soccer. Andreas Soccer. Ahí estuviste un ratito también, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué te llamó más? ¿Por qué no te fuiste por el básquetbol? A ver, cuéntame esa historia. ¿Por qué? Pues porque no se completaba el equipo de mi hermano y me metieron a jugar y anoté un gol de esos de churro que te pegó en la espalda, en la pierna, no sé. Y me emocioné muchísimo y dije, no, no, mamá, yo quiero jugar fútbol. Y pues de ahí me empezaron a llevar y pues también es algo como muy hereditario ya de familia. Y creo que heredé algunas cosas por ahí de mi padre y empecé a destacar en el fútbol y pues ahí estamos. O sea que fue un gol al estilo chicharito de esos raros, de esos, no sé cómo entró, pero entró. Sí, sí, fue de esos goles, pero no sé, me gustó la vibra y todo y pues ve ahora lo que estoy haciendo. Oye, campeona de la Olimpiada Nacional también. Sí, fui seleccionada con Andrea Zucker, jugué cinco años y estuve representando al Estado de México y ahí fui campeona en 2011 y jugamos la final en la Bombonera contra Jalisco y ganamos 4-1. Así es. Oye, pero antes ya habías jugado en Pumitas, ¿no? Bueno, en los Pumas. Era, bueno, actualmente es utilero de sub-17, pero era en ese tiempo utilero de la 2 de primera y él era nuestro entrenador y nos entrenaba pues con lo mucho o poco que sabía. Nos daba muchos, pues, lo poco que él, como veían los profesionales, me lo quería transmitir y ahí estuve dos años. Oye, tú eres Puma, la verdad. Pues sí, se podría decir que sí por mi historia, pero siempre desde, bueno, tengo familia americanista más no poder. Mi papá también, mi familia es muy grande, son mis hermanos por parte de mi papá y todos son americanistas, entonces son muchísimos. Siempre han amado al AME y creo que de ahí lo heredé y este, y pues siempre he respetado al Club América, siempre le he tenido ese alleggo porque me gustan, me han gustado muchos jugadores y he tenido por ahí uno que otro ídolo en la defensa. Entonces, por eso siempre me ha gustado y creas o no, siempre influye mucho también la familia y me llevaron desde chiquita a la Azteca. Es así, es lo que te iba a preguntar. Cuando estabas más chavita, ¿quién te gustaba mucho cómo jugaba? ¿Mander? Cuando estabas más chiquita, ¿quién te gustaba mucho cómo jugaba? Híjole, Cleve, este, no, este, Mosquera, Mosquera. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, él me gustaba mucho y pues de Pumas me gustaba mucho Verón, pero ahorita es Bruno Valdés. Bruno, claro, claro, el próximo capitán, por así decirlo. Oye, cuando inició todo este rollo, bueno, tú veías los partidos de América, de los Pumas, estuviste un ratito allá, te vieron después de la Olimpiada, te vieron la gente de la América. Oye, fuiste un ratito a la América, pero dijiste, no, me regreso a los Pumas. ¿Eso fue verdad o es mentira? Sí, es verdad. Ah, ok, ok. Sí, es verdad. ¿Por qué te regresaste? ¿Por qué no quisiste seguir ahí? Pues, por ahí cuestiones un poco personales y, por otra parte, fue, pues, por la escuela, porque empezaba mi servicio social. Entonces, pues, sabemos que la carrera de un futbolista no es tan larga, entonces, pues, quería yo sostener, seguir sosteniendo mis estudios. Y, pues, obviamente, si yo llegaba con los profesores diciéndole que representaba a la UNAM, de cierto modo, creo que había más chance de que me siguieran apoyando, me dieran permiso como de irme a mis partidos o mis viajes. Y fue así, de hecho, mis maestros estaban muy, muy orgullosos y, pues, me apoyaron demasiado y así es como logré cumplir un sueño y acabar mi carrera. Que todavía me falta el título, pero, pues, con esto se atrasó todo el proceso. ¿Cuánto tiempo de carrera fue? Cuatro años. Cuatro años. ¿Por qué te gustó la enfermería? Yo tuve un, en 2010, no, o sea, me accidenté con mi familia, tuvimos un accidente automovilístico y, pues, ahí empecé como a tomar responsabilidades porque, gracias a Dios, fui la única que quedó como menos lastimada. Ok, ok. Mi papá sí quedaba en cama todavía bastante tiempo, mi mamá sí, o sea, los demás tuvieron secuelos muy fuertes. Yo, gracias a Dios, estuve muy bien y como que me tocaba hacer el sostén un poquito de mi familia a los 15 años y tuve que agarrarme de valor y enfrentar las cosas. Después, en 2012, fallecen tres de mis abuelitos en menos de medio año, uno en enero, luego en marzo, luego en julio, y fueron como, pues, imagínate, va hubo, bueno, el proceso del accidente, en un año, año y medio apenas íbamos como saliendo de todo, existe fuerte golpe para mi familia, y luego todavía viene esto, entonces, sí, fueron, pues, golpe tras golpe y yo veía, pues, la, el trabajo que tienen enfermería en nosotros los humanos y me gustó, me llamó la atención y había por ahí cosas que no me gustaban que hacían, entonces yo decía a mis papás que yo quiero ayudar a mis abuelitos, yo quiero verlos bien y, pues, me empezó a llamar la atención, entonces de ahí decidí estudiar enfermería y, pues, aquí amo y amo mi carrera, en serio, es muy, muy hermosa mi carrera. Así es, y por cierto, les mandamos un fuerte abrazo, un aplauso por todo lo que están haciendo todos ustedes, así que la verdad, gracias a toda la gente que está ahí apoyando, que está al pie del cañón, porque está cañón, como dicen por ahí, está muy cañón ahorita todo, pero bueno, ahí está el porqué de tu carrera. Después de todo esto, viene por fin la Liga MX Femenil, tú en los Pumas, cuéntame cómo fue esos primeros días, como de, tú vas a estar en el equipo, vas a jugar en Primera División Profesional Femenil, ¿qué pasó por ese día? ¿Quién te avisó? Híjole, fue una emoción indescriptible, en verdad que, no, no te puedo decir lo que sentía, hasta ganas de llorar, creo que me daban en ese momento, de la emoción de saber que si iba a ser una Liga, estaba súper emocionada y a la vez nerviosa, y no me lo creía, hasta el momento en el que, pues, tuve la fortuna de ser de las 22 jugadoras que inauguró la Liga, en Pachuca, contra Pachuca, ahí en el Estadio Hidalgo, y te puedo decir que fue algo indescriptible, es algo hasta que hasta el momento para mí se me pone llenita la piel, el voltear, aunque no había gente, pero porque pues no fue, el partida no tuvo un día como muy favorable, se hizo el lunes, pero te puedo decir que ver simplemente a mi familia, al escenario y a mis compañeras, es algo que nunca se me va a olvidar. Un gran momento. Oye, ¿siempre defensa? ¿O no te gustó la delantera, media, creativo, portera? No, desde chiquita, defensa, imagínate, mi papá es defensa central de toda la vida, él llegó a acercarse un poquito por ahí al nivel profesional, pero pues él tomó otras decisiones, mi hermano cuando jugó fue defensa central, y yo también defensa, entonces creo que por ahí ya hay algo hereditario, y me gustó siempre la defensa, llegué a jugar un tiempo de contención, pero creo que hay que saber uno mismo qué es lo que la destaca, y creo que lo que me destaca es la defensa. Ok. Oye, y después va avanzando la liga, va agarrando ya como más auge y demás, que yo creo, que yo creo que le hace falta más difusión, ahorita lo vas a decir tú después de eso, pero vas avanzando, vas avanzando, ¿te veías jugando en el América, la verdad, en algún momento de tu vida? Sí, sí, yo les comentaba por ahí a mis papás, porque tuve que hacer prácticas del servicio social en una clínica que estaba cercana allá al Club América, y siempre que pasaba, antes de que supiera que se iba a inaugurar, bueno, que se iba a abrir la liga femenil, yo le dejé a mis papás que sentía súper padre de pasar y ver cómo le pedían autógrafos y todo eso, y decía, ¿qué se ha de sentir, no? Y de repente te enteras de esto, entonces fue como, yo quiero, y después por algo fui a Vizorías también allá, y después cuando, pues Leo se interesa en mí y se logra el, pues el trámite, pues yo estaba muy feliz, y la verdad que te puedo decir que la visión del América es muy grande, es muy, muy fiel, y me han, a pesar de los colores que yo venía aportando anteriormente, me han apoyado hasta la fecha de una manera muy leal, creo que yo les he tratado de responder con mi trabajo, a lo mejor las cosas no se dieron como a mí me hubiera gustado, pero creo que he dado lo mejor de mí, me quedo satisfecho con eso, y creo que la visión lo ha visto y es con lo que mejor me voy. Y eso es lo que te iba a preguntar, ¿no te dio miedo toda esa felicidad cuando pasaste a la América de, híjole, a ver qué me van a decir, la prensa es diferente, todo, la afición, todo, y a ver qué me van a decir, de Pumas América, ya sabes, desde las básicas les enseñan a que no puedes, los colores no se pueden ni ver, ¿no sentiste miedo? Pues sí, mucho, tenía miedo a muchas cosas, y lo primero que sufrí por ahí fue el de mis compañeras, ¿no? Imagínate, yo fui para la mejor mala fortuna de ellas en ese partido, o no sé, la prima que les anotó a Goli, que asunó por la rivalidad que hay, ya había un odio con la anterior, y pues no fue tan, o sea, no me recibieron mal, pero tampoco era como que de la mejor forma, pues por la rivalidad que se maneja en un partido, estás de acuerdo a que el temperamento cambia, bueno, hay muchas cosas que se presentan en el partido, y pues eso fue un poco complicado, pero creo que al final les empecé a responder con trabajo, con trabajo y lo que te digo, y ellas lo vieron. Así es. Oye, entonces llega el momento, llegó el momento en que te dijeron, vas a la mente, ¿te acuerdas de cuando dejaste tu maleta ahí en Coapa? Volteaste, viste todo, ¿quién estaba al lado de ti? ¿Y cómo fue tu primer partido en el Estadio Azteca? Porque ya tenías el conocimiento de la liga, eso ya lo sabemos, pero en el Estadio Azteca, con el América. Pues mi primer partido, bueno, mi primera experiencia en Coapa fue, creo que llegué por ahí sola, llegué, o creo que fue mi novio en ese momento, no me acuerdo si fue la segunda o la primera, pero fue muy padre el haber llegado al club, y en verdad sí que es muy diferente, pues la experiencia es un club diferente, hay éticas diferentes, normal, porque cada club tiene su esencia y su ética única, pero pues te puedo decir que me sorprendí mucho, ¿no? De cómo me empezaron a, o sea, en menos de una semana ya había afición afuera y me estaban escribiendo y poniendo cosas muy padres, me recibían muy bien, y creo que eso me quedo, ¿no? El llegar y ver la cancha, ver la gente que trabaja con el Club América y cómo te trata, que aquí no hay nada de diferencia entre femenil y varonil, fue muy padre, en verdad que es muy cálida esta gente, y bueno, ya después el jugar en el Azteca, pues ya todavía tenía antes la fortuna de contraria, pero el estar ya como jugadora es muy diferente, demasiado diferente por, pues porque te digo, la gente que te trata te hace sentir muy bien y te hace sentir importante, y eso creo que tienes que respetarlo, y es como yo lo he dicho en algunas otras entrevistas, el jugar para el América es una gran responsabilidad, no es estar con juegos y mucho compromiso. Así es, llegó el momento de que puedas titular, agarrar ritmo, estar en el América, o sea, ¿cómo es estar bajo las órdenes de un gran director técnico, 100% femenil, por así decirlo, porque tiene grandes momentos con la femenil, ¿cómo es estar a las órdenes de Leo Cuellas? ¿Qué te decía a ti en lo personal? Así de, a ver, ven, 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 ¿vas a hacer? Pues bueno, te puedo decir que en los primeros minutos que llega a tener, él me decía que me soltara, que tuviera confianza, que hiciera lo que a él le llamó la atención, que yo estuviera en ese club, y que me soltara, que me soltara, y que me soltara, y que dejara fluir las cosas que iban a salir, que dejara de pensar en el escenario, en las personas, o sea, en todo, ¿no? Sí fue un cambio drástico en cuestión de colores, en cuestión de afición, en cuestión de muchas cosas, ¿no? Y para mí, pues sí, pues sentía diferente, igual lo que te digo, ¿no? Te encuentras con muchas cosas, y había, pues a lo mejor compañeras que no sabían cómo, cómo eres tú, cómo te tienen que apoyar, cómo te tienen que llegar, y a lo mejor había cosas que te ayudaban, había cosas que no, y tenías que manejar eso mentalmente para no bloquearte, y tratar de errar lo menos posible. Desgraciadamente estaba trabajando bien, y después viene también una lesión, y pues bueno, también las oportunidades no llegan a cada rato, pero pues lo que tuve, me quedo satisfecha con lo que hice, aprendí demasiado, y pues siempre las cosas pasan por algo, y llegar a mi momento, y sé que voy a dar lo mejor. Así es. Oye, muchas chavas preguntaban, la verdad, yo digo, en el canal me preguntan muchas, afortunadamente tenemos muchas chavas, ¿qué tan difícil es estar en el América, si las tratan bien? Y la verdad, ¿es regañón? ¿Leo Cuellas? No es tanto el regaño, es exigencia. Yo creo que no nada más Leo, en cualquier club te lo van a pedir. Obviamente que aquí en el América sabemos del número de afición que tiene, y estás más a la mira, y el margen de error tiene que ser casi nulo, porque pues la exigencia es alta, ¿no? Y aquí no estamos con juegos ni rodeos, a lo mejor en otros lados te puedes encontrar cosas diferentes, pero aquí el margen de error es nulo, no es difícil, pero pues como yo lo he dicho en otros momentos, si estás comprometido a jugar para un equipo grande, o para un club con un prestigio alto en México, debes de saber qué es lo que estás haciendo, y cómo ellos han llevado a que estén en ese escalón, en lo más alto. Esto es mucho compromiso, responsabilidad, disciplina, y amor a la camiseta. Creo que puedes amar mucho unos colores, pero este es donde estás, siempre tienes que dar tu 100%, y aquí es este club, aquí no puedes dar un 70 y un 80, lo di en una conferencia, hay que dar el 100 siempre, y no nada más en los partidos, sino que se ve desde un entrenamiento y tu preparación. Antes, durante, y dentro y fuera del club. Así es. ¿Cómo las tratan en el América? ¿Las tratan bien? Porque ya luego ya ves que no hay algún equipo que ni te paga, ni te avisa que ya no existe, ya sabes ese tipo de cosas. ¿A ustedes les pagan bien? ¿Les va bien? ¿Las tratan bien? ¿Día, noche, tarde? ¿Cómo es ser jugadora del América? La verdad que te puedo decir que nos tratan muy bien, muy cálidos todos, desde los de cocina, nutriólogos, el psicólogo, el utilero, hay una muy buena relación, hay muy buen vínculo de jugadora a cuerpo técnico, y te puedo decir que te hace sentir muy, muy bien y a gusto estar ahí. Ok. Hablando ya de ti, como tu forma de juego, la verdad, ¿qué delantera te ha costado más trabajo? Híjole, te puedo decir que Mónica Ocampo de Pachuca. Ok, ok, sí, sí, ruda, ruda. En el caso, ella, ¿entonces nada más ella? Ella, en algún momento traía mucho pique con Cero Cuevas, pero nos conocemos, nos conocemos de ligas anteriores de la liga, de ya la profesional y pues al final sabíamos que eso nada más quedaba en la cancha, pero pues con ella tuve un gran pique, ¿quién te puedo decir más? No tuve la fortuna de jugar contra las de Tigres, me hubiera gustado, pero igual esta de Cireman Cibais es muy ruda, es muy fuerte y muy aferrada, es alguien que sí cuesta trabajo. Ok. En el caso también de, en tu posición es difícil, ¿con quién te llevaban mejor? La verdad, ¿con quién es tu super best friend ahí de la América? Ajá, del AME con Destiny con Destiny Durán. Con Destiny, ¡ah, mira! Ok, ok, ¿y de los Pumas? Con Daniel Padilla. Ok. Oye, ¿cuál ha sido, ¿cuál crees tú que haya sido el mejor momento que estuviste desde la América? ¿Tu mejor momento? ¿Algún partido, alguna etapa, un mes? ¿Cuál crees tú que haya sido tu mejor momento? Yo creo que el momento en que el Leo me empezó a probar de contención fue un reto muy complicado porque pues no, es lo, se puede decir que entre comillas es lo mismo pero en otra línea ya, pero no es no es lo mismo, hay diferente tipo de objetivos en cada posición, pero me atreví, agarré, él me lo pidió y lo trabajé y me gustó mucho porque en ese momento fue cuando noté mi primer gol con este club, bueno, el único que tuve. ¿En el caso del peor momento que hasta el momento tú creas que has pasado ya con los dos equipos? Yo creo que cuando jugamos cuartos de final contra Pachuca, no, Monterrey, contra Monterrey, creo que yo confiaba mucho en ese equipo, estábamos muy, muy, muy unidas, muy fuertes, yo creo que ahí nos faltó un poquito más de fortaleza mental en el escenario ya de estando allá y también de locales porque aquí de locales yo creo que tuvimos para llevarnos un marcador mínimo de 2 o 3-0 y Monterrey sí es estar, jugar también en ese estadio es pesado, es una cosa que indescriptible, en verdad que ese estadio está increíble también y sí, creo que a varias de mis compañeras nos llegó a pesar y no supimos manejarlo y bueno, se ve reflejado en el marcador. Hablando con Janita Gutiérrez, o Janita Gutiérrez, le preguntaba yo, ¿cuál crees tú que sea el clásico del América? Pues, te puedo decir que ya estando de acá es Pumas y Chivas. Pumas y Chivas, en el femenil, en el femenil, Pumas y Chivas. Pumas y Chivas, Chivas y Tigres. Ah, Tigres, yo te iba a decir, ¿Tigres no lo consideras clásico? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, ¿Pachuca? Pachuca, no, bueno, sí, es como de los partidos que son muy buenos, de muy buen ver, pero no lo considero como tal con una rivalidad con el América. Ok. ¿Tú crees, ahora sí entramos a lo que es la liga femenil, ¿tú crees que a la liga femenil le hace falta algo? O sea, ¿tú qué harías para que impulsarla, sacarle todo el jugo a la liga femenil? Yo creo que esto va a ser con un poquito más de tiempo, bueno, no tenemos fuerzas básicas femeniles, entonces, empecemos por ahí, no ha habido como un desarrollo como tal, o sea, de repente agarran jugadoras y, oye, va a haber una liga profesional, para la mayoría no sabíamos qué es lo que es estar jugando profesional, y obviamente es una vuelta en tu vida totalmente de 360 grados, porque es empezar a disciplinarte, empezar a dejar fiestas, empezar a dejar familia, empezar a dejar hasta incluso donde vives, es un giro totalmente radical y creo que esto es con el tiempo, vamos bien, pero hay que seguir pisando fuerte y firme y ser constantes en esto para que sea más fuerte nuestro espectáculo, creo que el de primera instancia llama muy bien la atención, pero hay que seguirle trabajando todas, cada una, no te hablo nada más de un club, sino que en general todas, todas tenemos que poner nuestro ganito de negra y siendo el mejor ejemplo que podemos ser para cada niña de la que está aspirando a estar de este lado, ¿no? Dar lo mejor y para que así los clubes empiecen a ver que esto sí puede crecer y empiezan a hacer más fuerzas básicas y hacer que esto crezca, obviamente si pones un desarrollo desde niñas, el fútbol ya de grandes ya lo van a tener más, este, pues más, ha trabajado y se va a ver reflejado a la hora de que no les va a costar tanto la lectura, obviamente a veces muchas de nosotras no sabemos ciertas cosas de la terminología del fútbol y las vamos aprendiendo, pero si empiezas a fomentarlo desde chiquito es como una escuela cuando vas a, terminas una carrera, no es lo mismo no es lo mismo pero en el fútbol que me iba a pasar de que me iba a matar y todo pero sí, me mandó por ahí unas imágenes este, un poco incómodas pero pues al final creo que ya por ahí supe quién era y yo ignoré y todo pero después fue muy chistoso porque después ya me estaba pidiendo perdón y disculpas o sea, era un Instagram falso y yo como de o sea, no entiendo pero eso fue lo más incómodo porque yo llegaba a ir a ver a mis compañeras allá a Cantera y este creo que le incómodo que ellos mi presencia ahí dijo que yo iba a provocar a la pidión y yo pues no, estás mal pero bueno pues ni era una fuera una cosa u otra mejor yo previne ya desgraciadamente por eso ya no pude seguir asistiendo y apoyar a mis compañeras Ah, eso está muy mal entonces sí, eso está pésimo ojalá que no se te vuelva a repetir este tipo de cosas oye, ¿qué es lo que tienes que decir? ¿cómo lidiar con los aficionados? con la fama porque ya las marcas te buscan la gente te busca para una foto lo que tú querías de alguna u otra manera de chavita ¿cómo fue tu primera experiencia con la afición en igual? pero puede ser con la de América o con los Pumas ¿cómo fue? ¿cómo te sentiste? ¿y cómo lo vas a seguir manejando? creo que algo que me gusta hacer es mantenerme al margen con cada uno de los aficionados hay de todo a lo mejor por ahí hay algunos medio intensos pero yo entiendo que quiero que entiendan que no puedo a veces contestarle a todos no es como que esté pegado al celular y a ver vamos a contestarle todo no creo que ellos deben de entender que cada uno tenemos una vida y esto implica el ser profesional implica esto pero pues he tratado de mantenerme apegada a lo que es mi trabajo y siempre estar informándoles de mí cómo estoy y todo cómo me va y un poquito de mi vida igual no está nada mal y tratar de siempre ser un buen ejemplo para cada uno de ellos tanto en la cancha como fuera de ella ok en este rincón águila conocemos a los personajes a los invitados en el lado B lo que casi no te preguntan que digo ya tú ya tienes muchas cosas que ya saben mucho pero hay algunos que no lo saben vamos a preguntarle primero ¿qué no te gusta comer? este ay perdón no me gusta la cebolla cruda me gusta cocinar pero no me gusta la cruda ok no me gustan como las cosas demasiado demasiado grasosas como por ejemplo los cueritos así de la carne estoy un poco en esa parte también los bichos así como que chapulines o cosas así no me gustan para nada y empezando porque me tengo pánico a las cucarachas pero por eso no me gustan yo creo que los bichos y todo eso ¿y cuál es la comida que comerías toda la semana sin ningún problema? uy enchiladas ahí se aplica muy bien muy bien oye de música ¿qué no escuchas que te quitas que no está en tu playlist? ay casi no me gusta la banda casi no o sea si la llego a escuchar pero que en las fiestas o así pero no es como que uy la escucho diario discúlpenme ahí por ahí algunos pero no me gusta la música clásica o la música relajada no es como mi fuerte no sé no va conmigo oye entonces entonces ahí en el vestidor de la América ya en Coapa cuando te ponían la banda tú así cambiándote así como gracias amigas cuando tienes tu banda porque sé que podían por ahí algunas andaban dolidas de todo y siempre tenemos una etapa que andamos dolidas y había momentos en los que pues sí la cantas yo creo que todos en algún momento cantamos la banda cuando andamos en los estandales pero sí por ahí a esta Alexia creo que es a la que le fascina mucho la banda y por ahí ya luego hasta conocía canciones que ni siquiera sabía que existían ok oye películas que no ves que cuando la veas dices no no voy a ver eso ay ahí sí no me gustan casi las de acción o cosas así no sé como aburren o cosas así no sé o de mucha fantasía no me gustan no me gustan como que soy mucho de basadas en hechos de la vida real o a veces de amor o me gustan mucho la del señor de los anillos pero todas esas no no me entran ok ok pasatiempo favorito las redes sociales aparte pues no sé me gusta no sé no un poco ñoño por ahí pero me gusta luego estar haciendo cosas de mi carrera como meterme a cursos estudiar cosas me pongo a leer como si sale un nuevo medicamento o algo pasó no sé siempre me gusta como estar ahí un poco de ñoña en esa parte me gusta leer mucho bueno en cuestión del fútbol más me gusta como mucho toda esa parte o me gustan libros de superación personal y también pues siempre ando soy a veces no sé si sea obsesión pero tener organizadas mis cosas y siempre ando como lo que ya no sirve hay que soltarlo lo que ya tiene tiempo hay que tirar la basura y soy mucho de estar lo que ya pasó pasó y lo que venga adelante ok oye coleccionas algo sí poquitos o sea no es como que algo necesario pero como los detalles que son muy allegados a mí sí y no sé por ejemplo a ver si ahorita puedo a ver a ver vamos a ver un poquito a la intimidad de Ana Karen muy bien ahí están mis tachos y algunos cuadros eso es como lo que más esos son los que con los que debuté y los voy a guardar para siempre y tengo por ahí muy guardados unas medallitas que me han llegado a dar algún aficionado me ha gustado mucho eso me dio una imagen de la Virgen de Guadalupe eh me uno que una aficionada me llegó a dar muchas cosas igual aquí en el América me han dado fotos y cosas así y todos esos detalles aunque ustedes no lo crean los sigo guardando porque para mí son muy pues son muy significativas y te motivan a pues que hay mucha gente que en verdad está valorando lo que estás haciendo así es oye playeras de fútbol ¿cuántas tienes? playeras muchísimas tengo desde que empecé a jugar fútbol imagínate tengo todo tengo guardada cada playera desde que jugué fútbol básquetbol tengo todo así de de este de también tengo por ahí una playera que me fotografió Verón tengo una de este tengo unos autógrafos de cuando estaba creo que me tocó una vez cuando estaba en América que estaba en visorías y fueron a entrenarlos en ese tiempo los de Chiapas y fue justamente Mosquera y tengo por ahí también mi foto y mi autógrafo de él ok digo por favor guárdalo muy bien porque el otro día platicé con Sague y le pregunté si tenía algo y dice no tengo nada así que por favor guárdalo en Mícalo tu playera la primer playera que tuviste por favor ponla ahí en tu sala no la vayas a perder porque la verdad esos son recuerdos que se van a quedar para toda tu carrera ¿qué te hace enojar? uy ay sí este cuando voy manejando y que la gente sea tan imprudente en serio me estreso mucho mucho y pero sé que como mujeres llevamos una gran desventaja porque pues cualquier cosa un hombre te da un golpe y pues ya no tenemos la misma fuerza pero esto es algo que estoy trabajando porque a veces me desesperan cada loco que hay manejando eso me estresa demasiado me enoja mucho me molestan también cuando la gente no es directa contigo que no te a ver oye siento esto ¿no? o me tienes harta o ya no quiero verte no me gusta que no haya sinceridad eso me molesta muchísimo creo que soy alguien que me gusta que la gente sea certiva es saber decir las cosas y ser directo entonces me gusta me gusta eso y cuando no lo saben decir es muy molesto no me gusta que cuando tú tiendes la mano por allá atrás te la están pero te la están clavando en la espalda ¿no? no me gusta eso la deslealtad y creo que esas cosas son las principales no me gusta también la gente que no está comprometida tanto con su trabajo o por ejemplo si se relaciona algo conmigo no me gusta que entonces esté cerca de mí o conmigo y yo era súper especial en la universidad y era muy payasa y creo que varios de mis compañeros me conocían por eso porque era muy exigente en esa parte porque me gustaba entregar cosas bien hechas y al tiempo me gustaba antes y a veces me decían que ya me relajaba un poco y todo pero a lo mejor era también entiendo por mi estilo de vida de que pues entrenaba y jugaba fútbol entonces como quería tener las cosas antes para no preocuparme a la mera hora así es oye y ¿qué te da miedo? digo las cucarachas ya me dijiste favor pero fuera de las cucarachas ¿qué te da miedo? que como yo creo que traumaba un poquito los choques no me gusta no me gusta ver los accidentes automovilísticos me siento muy feo porque no sé no me gustan y suena algo chistoso que les voy a decir pero no me gusta a veces ver la sangre o sea cuando estoy elaborando hasta mi mamá me lo dijo ¿cómo es posible? pero cuando estoy elaborando sí, sí tengo la capacidad no me da asco no nada ni me espanto ¿no? al contrario sí reaccionar muy bien pero cuando no estoy haciendo mi trabajo me pongo de nervios o me o me causa no sé como náusea del ver la sangre no sé por qué me da cosa y es algo muy chistoso pero no sé a qué se debe la verdad sí, la verdad sí digo más que nada por tu carrera oye ¿qué viene para Ana Karen? porque vimos te digo la imagen y yo me quedé así de ¿por qué? ¿qué viene? y te tengo que hacer la pregunta que le hago a todos ¿saliste bien? sí yo salí muy bien simplemente como por ahí tuvimos una vez una charla con Bruno Valdés y él lo dijo ¿no? creo que si un entrenador no no entra contigo o no hacen como ese click de jugador a entrenador se cierra esa puerta pero creo que hay que aprender a ver qué se abren otras ¿no? y yo termino bien con el Club América creo que ellos saben las razones yo sé las razones pero quedo bien con el Club no descarto igual a mí me gustaría mucho regresar en algún momento pero ya el de arriba es el que dice qué es lo que nos tiene destinado para cada uno de nosotros y me voy muy bien me voy muy tranquila y pues que venga lo que tenga que venir ahorita no te puedes ir bien pero nunca me ha gustado como cantar las cosas o hablarlas hasta que ya las tiene uno porque a veces yo sí creo en eso que se salgan pero aunque no se salen hay que tener primero las cosas para poder sustentarlas y decir a ver ya tengo esto pero por lo mientras yo les tendré mantenido informado en cuanto ya tenga todos los resultados de todo este proceso porque también está siendo un poco complicado como sabemos la situación está difícil no nada más es para la gente de afuera también en el fútbol está difícil y vamos a esperar a ver qué resulta en un futuro oye tú te querías ir o no te querías ir la verdad no no por no por el club no por no por muchas cosas en verdad como te digo yo quedo muy a gusto muy feliz de esto me encariñé con muchas personas de ahí estaba muy a gusto pero al final también quiero más minutos quiero más minutos quiero volver a tener esos minutos de antes y cada cada instante cada momento es un aprendizaje y bueno creo que por algo estuve ahí por algo pasó lo que pasó por algo no jugué o la mejor todo pasa por algo y creo que hay que tomarle las mejores cosas a esto y me voy con eso con todo el aprendizaje que tomé de cada una de mis compañeras y del cuerpo técnico y de la gente del Club América o sea que digamos al final ya no tuviste ese clip con Cuellas o sea ahí ya no había minutos y como que eso ya fue parte de ¿no? Sí un poco un poco eso y un poco otras circunstancias personales entonces como te digo es parte de los dos y no estoy diciendo que esto es mal pero al final simplemente no hubo como eso y hay que tomarlo de la mejor forma Oye muchas preguntas chavas me preguntan esto tú eres la que sabes perfectamente ¿cómo es el vestidor de la América? se llevan muy fuerte son tranquilas son calladas relajadas muy ruidosa ¿cómo es un vestidor de la América femenil? pues te puedo decir que es de todo porque pues de alguna todas somos un mundo diferente todas nos condenamos diferente puedes que vengas de un buen día o de buenas cosas o tuviste un mal día antes no sé no cada uno vive cosas diferentes y te puedo decir que cada una pues vive pues circunstancias a uno nos gusta no sé estar más concentrados más tranquilas te lo hablo porque yo soy un poco así y pero también hay momentos en los que se echa relajo en los que tenemos que hacer grupo convivir por ahí hicimos este alguno que otro intercambio estuvo muy padre la verdad fueron momentos muy padres con el equipo tuvimos una que otra posada comidas convivencias muy padre y pero pues te puedo decir que es de todo un poco porque hay unas que les gusta siempre andan todas activas y hay otras que son más tranquilas son más reservadas pero siempre respetando la manera de ser de cada una ¿Quién es la más revoltosa por así decirlo la bromista del club del equipo? pues por ahí la que siempre andaba de molestona es Alexia esa niña es un caos pero es muy muy linda muy buena onda pero Alexia siempre la que andaba así toda se ve muy tranquila se ve muy tranquila Alexia se ve así como muy tiene carácter fuerte como igual como yo pero es muy es muy linda es muy buena niña y ella la que andaba ahí siempre es la que te digo que las bandas se me quedaba muy grabado ella Marlene es muy igual mucho de que estar todo el tiempo así y bromista pues no tanto así había pero bueno Masha te puedo decir que le encantan los memes a Masha Masha siempre está buscando algo pero ella es la que sí le encantaba todo eso y por ahí Marcela que se echaba una que otra broma en el vestidor eso sí te voy a extrañar mucho se pasaron ese día me agarraron bueno a mí nada más a varias hicieron una metieron una rata ahí de esas de plástico al vestidor y hicieron esas bromas pero cosas muy muy padres la verdad te puedo decir que me llevan cosas muy bonitas de este equipo eso sí y la muy muy tranquila la tranquilita del club la que dices mira ella y siempre está así como en su mundo en su onda Mayra 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 siempre nunca hablaba nunca nada es muy reservada pero pues bueno conmigo así a veces se soltaba pero ella te puedo decir que en general es la más callada del grupo la más callada del grupo en una etapa de tu vida que muchas chavitas quisieran están viendo muchas chavas que le dices la verdad es muy difícil entrar o no es difícil entrar creo que cada quien se pone los límites y no es nada es difícil simplemente hay que saber cuáles son tus capacidades cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades y sobre las debilidades trabajarlas y cuando te sientas con la capacidad de que ya dominaste tus debilidades pues ya afrontar lo que viene que sería competir para este sueño y no es difícil nada es difícil en esta vida cada uno de nosotros nos ponemos los límites y pues es eso simplemente en cualquier circunstancia creo que cuando te propones algo todo se puede si te vas a encontrar muchísimas trabas o peros pero pues ya queda en ti porque hay opciones siempre para todo soluciones para todo siempre a lo mejor no es la solución que buscas pero creo que para todo siempre va a haber Ok Oye ¿te vas a dedicar al fútbol todavía o piensas volver ya ahora sí a tu carrera? No yo quiero aprovechar ahorita mi momento creo y quiero seguir en el fútbol no lo pienso dejar bueno no están mis planes pero como te digo por estar preparado para todo y tener todo listo porque uno no sabe ¿no? es como a varios futbolistas les ha llegado a pasar una lesión te puede dejar fuera y hay que tener siempre ya la segunda opción lista y con toda la mejor actitud Te vamos a extrañar mucho Ana te vamos a extrañar mucho ahí estuvimos ahí estuve muchos partidos de la femenil digo era mejor jugar en la azteca la verdad esa pregunta ¿dónde te gusta jugar más en la azteca o en cuapa? yo creo que se contesta con lo que nos dijiste te vamos a extrañar gracias por hacer la invitación al canal más americanista si te fijas tienes muchos muchos fans seguramente lo de las redes sociales van a seguir para toda la gente que te sigue y para toda la gente que aún no te sigue y te va a seguir ¿cuál red social te gusta más? Instagram ok ¿y contestas o nada más así como un hola de Dios un corazoncito gracias y ya bueno pues por ahí ya leí varios que siempre son los que están creo que ahí al pie del cañón conmigo aquí a ver dice que si tienes pareja de hecho te puedo decir que por ahí hubo unos que eran de la América cuando estaban en Pumas y fueron felices cuando hubo el cambio pero pero ellos dicen que van a estar conmigo espero que así sea te van a seguir te van a seguir créeme que te van a seguir aquí ya sabes si tú lo dijiste la afición de la América es fiel es muy fiel mientras no te vayas a las chivas todo está bien donde te toque pues ni modo el fútbol es así y hay que ser profesional eso ¿no? sí mira por ahí sí le quiero mandar un saludo a él este buena tarde él me mandó por ahí un cuadro que me está haciendo a mano y está todavía no veo el final pero está increíble y la verdad que deberían de irlo a ver porque hace cosas muy padres ahí vuelvo a decir para que sepa quién es se llama arroba buena buena y en bajo tarde y en bajo y él ya le hizo cuadros a varios del equipo y en verdad que está muy padre muy padre su trabajo y me preguntan por ahí que dice mi tatuaje es para quien es dueño de los límites para llegar a sus sueños es lo que les decía y mi esteto y mi balón y pues obviamente del amor que le tengo a mis a las dos cosas que hago ¿es el único que tienes? ¿el único tatuaje que tienes? no también tengo este a ver no no es mi fecha de debut el que te digo para mí fue algo muy muy marcado y y pues bueno nada más creo que por ahí nada más saludos saludos a todos y tampoco me quieren pero todo tiene que seguir así es así es si te toca jugar con las chivas ni modo pero hay que jugar no no te puedo decir que eso sí les puedo decir que chivas aún no 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 están mis planes a ver con usted ya lo dijiste si llega la oferta no no quiero saber nada gracias te faltó ¿te faltó algo en el américa ¿te faltó algo en el américa? no te puedo decir que a lo mejor nada más lo que complementaba esto a los minutos pero de ahí en fuera no me faltó nada y me voy muy muy a gusto te vas bien te vas tranquila entonces sí demasiado la verdad espero que nada más sea una despedida de esas rápidas y que pronto regreses aquí lo estás viendo tú la gente te quiere mucho te estima y por supuesto dice por ahí que ya no se pudo tomar una foto contigo pues ya ya se verá en algún momento yo siempre con gusto les regalo las fotos que quieran y igual las firmas que quieran estamos para eso y porque al final yo me inyecto de todo lo que me escriben y de lo que me andan apoyando en verdad que ustedes creen que no pero a mí me inyecta todo lo que me ponen y como me apoyan ahí está muchísimas gracias por haber aceptado la invitación seguramente te vamos a seguir viendo jugar fútbol te vamos a seguir los pasos y esperemos verte de regreso aquí en el AME claro que sí esperemos que así sea muchas gracias por aceptar la invitación y saludos cuídate mucho un abrazo a todos y un beso a todos vale gracias chao Ana Karen López nos acompañó en un Rincón Águila especial por eso nos pusimos de gala aquí está la playera nueva un Rincón Águila muy especial ha dejado al Club América Ana Karen López es una de las tres bajas del actual plantel de la América se une a Day Hernández y a Estefanía Fuentes y todavía faltan algunas que desafortunadamente ya no van a estar en el América ya escucharon el porqué ya escucharon a dónde va y ya escucharon a dónde quiere seguir su carrera futbolísticamente hablando después ella es enfermera y seguramente también la veremos en algún futuro en su en lo que es de su escuela muchas gracias a toda la gente que se conectó este fue un Rincón especial obviamente era sorpresa para todos es Ana Karen López exjugadora del Club América Pemenil ya la conocieron más ya saben mucho más de ella y por supuesto que sí esperemos que muchas más jugadoras acepten la invitación yo soy Nimo el Águila les mando un muy fuerte abrazo de gol y arriba la vida el Águila le Gracias.